La depresión tropical 4E localizada en el Océano Pacífico se convirtió en la tormenta tropical Douglas, que se ubicó aproximadamente a 790 kilómetros del sur-suroeste de San Lucas, Baja California Sur y a 995 kilómetros al oeste-suroeste del Cabo Corrientes, Jalisco, generando vientos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 25 kilómetros por hora. El sistema aporta humedad hacia el occidente y el sur del país, por lo que para las próximas horas se prevé que continúen las lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el área de Michoacán y Guerrero y muy fuertes de 50 a 75 milímetros en zonas de Jalisco y Colima y fuertes de 25 a 50 milímetros en localidades de Sinaloa y Nayarit. En lo que respecta al estado de Zacatecas, para este lunes 30 de junio, inicio de semana, se espera un cielo de medio nublado a nublado con un 80% de probabilidad de lluvia. Por lo que se esperan 24 grados centígrados como máxima y 11 grados como mínima, con vientos de 37 kilómetros por hora. Debido a las constantes precipitaciones de los últimos días, el suelo en algunas regiones se ha reblandecido, por lo que no se descarta que pudieran registrarse deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos, o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y saturación de drenaje en zonas urbanas. Por ello, se exhorta a la población a tomar precauciones y mantenerse atenta a los llamados de protección civil, autoridades estatales y municipales. México Explore. Más información www.más 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 información www www. Gracias.